Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Majora's Mask En el episodio anterior Venimos aquí a visitar a nuestro amigo Goth a su casa Y en este episodio vamos a terminar con pico nevado Porque ya se hizo muy hartante de estar en pico nevado casi dos semanas y media Ahora si Muy bien Este jefe consiste en dos formas de matarlo Una es matarlo con las flechas Y otra matarlo con el Gorn Déjenme bajarle el volumen a esto Es que quería que solo se escuchara la escena principal Pero ya Ahora si Una es matarlo con las flechas Y la otra es matarlo con el Gorn De esta manera lo matan Ah Tenías que ser Goth ¿verdad? Aquí debe de pasar Yo no me voy a estresar matándolo con el Gorn Si ustedes se quieren estresar adelante Yo no voy a desperdiciar mi tiempo en esto Miren cuando pase Le dan, le dan, le dan, le dan ¿Ya vieron? Y allá hay flechas Yo me voy a hacer más para acá Para darle más Es muy fácil este jefe No es como el de la Gran bahía Que es un hijo de puta Pero bueno Eso ya lo veremos en la gran bahía Ahí yo pienso que me van a caer los estos Así que me voy más para acá Así que yo Ahí ha de pasar Ahí Ustedes Este Esto solo es de esperar Ustedes saben Si Ahorita caen unas estacas Y ahí viene Goth Yo voy a ir por flechas Porque Ya van Ya están cayendo las estacas ¿Ya vieron? Entonces Flechas También voy a mostrar la forma Que se mata con el Goron Pero Espérenme 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 Me aguanten Me aguanten Me todavía no se acaba el video Y menos el jefe Así que Esperamos a Goth Segundo día ¡No! ¡No lo vi! Maldiciones Esto Eso es injusto No vi al Goth Desgraciado Me pregunto Si podría brincar En las estacas No Está muy bien Desarrollado este juego Y ahora va a venir De acá el desgraciado O quien sabe Puede venir de acá También el maldito viejo Pero siento que ahí viene Sí, lo sabía Esta vez no me Harás daño Bueno Voy a mostrar la otra forma De matarlo Con el Goron Ustedes Ruedan Pomp Ay Tenía que ser Ay El Goron Gordo Entonces aquí ustedes ya Ruedan 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 Sí, porque les avienta bombas también Entonces Pomp ¡No! Es muy difícil esta forma Entonces no se la recomiendo Tanto A mí se me hace más fácil La del arco Ay, ya para Para ¿Cómo? El gusto se rompe en géneros ¿No? Algo así Entonces ahora sí Necesito Matar esto Antes del tiempo Aunque a esto le voy a andar Bajando la calidad No me va a costar Tanto renderizarlo Entonces ven para acá Desgraciado Ya, ya, ya Ya lo puedo tocar Mira desgraciado No voy a andar Ay, ya ustedes vieron Ya cómo matarlo No voy a andar Perdiendo mi tiempo Con monstruos Y más Porque todavía no vemos Ni la maldita Coxsin Y casi ya van a dar Tres minutos Es ridículo ¡Ahí viene! ¿Ya está a paso? Ah, no, ahí viene No ¡Goth! Maldito Me estás Alargando esto Más de lo normal Pero miren Con diez Ya es más que suficiente No es como si fuera A dar dos vueltas Esto, ¿verdad? No, 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 no Yo creo que en esta Ya lo mato Vamos ¡Ahí viene! Murió Murió Ustedes saben A los villanos Siempre les pasa Lo más malvado Pero vamos a subirle El volumen Porque va La Coxsin Lo cual No Esto es este Muy rápido Agarramos la pisa De corazón Y ahora Agarramos Los restos De God Has liberado El inocente espíritu Que mantenía prisionero Este sincera Máscara En el interior Del cuerpo Del malvado God Y se alzan Los restos De God Y de ahí Nos llevan A la Coxsin Muy dramáticamente ¿Qué? ¿Qué sos exactamente? ¿Qué sos exactamente? ¿Qué sos exactamente? ¡Guardianes! ¡Guardianes! Así que Sois Sois Dioses Protectores Es la razón De la que Estén Los templos Pero ¿Por qué son Los dioses Protectores? No espera Me estás Escuchando ¡Espera! ¿Espera! Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Órale, órale, órale! ¡Gracias, araña! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco! ¡Imbécil! ¡Ahora sí! ¡No! ¿Qué hice? ¡No! ¡Muy bien! Estamos casi a punto de desbloquear esto Espero que no me salga mal esto ¡No! ¡No quiero hablar contigo! Me vale un carajo si no puedes entrar Muy bien, muy bien, muy bien Déjalo aquí, déjalo aquí Muy bien, ahora sí hablemos contigo Rompelo, Goro Rompelo, Goro Quiero ir a las carreras, Goro Quiero ir a las carreras, Goro Y en este caso, ¿qué llegan antes? Niño, tapa los oídos ¡La explotan! Con una flecha Los conseguiste, Goro Muchas gracias, Goro Voy dentro, Goro Te esperaré Así que tienes que venir, Goro Muy bien, yo iré a ver el timer Así que ahorita los veo Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar este video Si hacen ejercicio Entonces, comenten, suscríbanse y califiquen el video Y se me cuidan Adiós, entonces Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!